Highlight, ¿te sientes? Princesa cadencia, cadencia, decadencia Buen día Es un amor de mi temor Por lo que soy, en el cojo, por lo que soy Muchísimas gracias Axel por el foro, les agradezco muchísimo I can't stop, it's a lonely night 誰か助けて悲しみが止まらない I can't stop, it's a lonely night 囚え切れず悲しみが止まらない I can't stop, it's a lonely night どうして何か助けて悲しみが止まらない どうして悲しみが止まらない 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 Muchísimas gracias Chicos No quiero que opinen sobre mi alerta de sub Muchas gracias Axel por el follow Se agradece mucho, mi nombre es Leare Pues si me lea Leandro, Leara, Leare Leare de preferencia, nada más viendo los últimos dos capítulos La temporada 12 me lea el pan y un gusto de alerta de cabopetón Un beso Chicos, no quiero opiniones sobre mi alerta de subs ¿Ok? Muchas gracias Cuoco por el follow Se agradece mucho, muchísimas gracias